Seguimos analizando las mejores partidas que se jugaron en los torneos de titulados el día de hoy martes 7 de mayo de 2024 y bueno ya en un vídeo anterior les había comentado que el número 1 del mundo Magnus Carlsen en el torneo de la mañana llevó el troleo al extremo a otro nivel y es que bueno es habitual ver a Magnus haciendo jugadas como por ejemplo A4 o H4 como primer movimiento. Sin embargo en esta ocasión Magnus básicamente le dio la opción a todos sus rivales de ganarle una calidad apenas en la segunda jugada, algo realmente impensable pero Magnus lo hizo. Sin embargo como era de esperarse pues también pagó el precio en una que otra partida y una de ellas en la que veremos a continuación en donde Magnus se enfrentó al fuerte gran maestro de Lituania Paulius Pultunevicius. Ojo en esta partida este último jugador le dio una verdadera lección a Magnus Carlsen y es que verán que el remate fue simplemente épico. Obviamente antes de ver la partida les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este vídeo si es que le gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además quédense hasta el final porque bueno como a algunos les gusta les traigo la tabla de posiciones de este torneo de titulado de la mañana. Con las piezas blancas en esta partida el número uno del mundo Magnus Carlsen iniciaba con la jugada A4. Bueno ya no es de extrañar que Magnus haga este tipo de jugadas en su primer movimiento ¿no? Su rival Paulius Pultunevicius respondió con E5 lo más habitual tomando el centro y ahora Carlsen jugó torre A3. Una jugada horrible ¿no? Terrible. Sencillamente se entrega una calidad en la apertura básicamente sin ningún tipo de compensación. Por supuesto aquí se puede jugar E4 o cualquier otra jugada como caballo C3. Más adelante el A4 se podría justificar. Sin embargo tras la jugada torre A3 por supuesto Pultunevicius se comió la torre de inmediato. Caballo por A3 de Magnus Carlsen, caballo F6 y B3. Básicamente esto fue lo que hizo Magnus durante todo el torneo de la mañana. Increíble ¿no? Aquí las negras casi que tienen ventaja decisiva y a nivel de gran maestro esto ya debería ser ventaja decisiva. Enroque por parte de Pultunevicius, alfil B2 de Magnus Carlsen que amenaza el peón central. Torre E8 por parte de las negras, G3, D5, alfil G2, caballo C6, caballo F3 y E4. Nótese como las negras siguen aprovechando la mala jugada de las blancas en la apertura y ya ganan espacio ¿no? Tienen el centro a disposición. Magnus juega caballo D4 y ahora su rival juega caballo E5, la jugada más agresiva. Y es que la mayoría habría jugado aquí caballo por D4 ¿no? Simplemente simplificando la posición que es lo conveniente para las negras porque tienen calidad de más. Tras alfil por D4 y C6, obviamente las negras siguen con una gran ventaja. Pero hay que decir que caballo E5 es mucho mejor porque el caballo queda centralizado y también pendiente de las casillas F3 y D3. B4 por parte de Magnus que probablemente quiere iniciar una especie de ataque por el flanco de gama. A5 de Pultunevicius que lo detiene de inmediato. B5 y ahora C5. Sin temor alguno las negras abren la posición. Más allá de que las blancas tengan la pareja de alfiles allí como alguna especie de compensación por la calidad. De ninguna manera esto es suficiente. B por C6 al paso por parte de Magnus. B por C6 de Pultunevicius. Enroque, alfil D7. Dama A1 y D7. Las negras culminan su desarrollo con mucha tranquilidad. Siguen con una calidad limpia de ventaja. Y ahora Magnus juega D3. Y es que bueno, tiene que buscar por algún lado empezar a romper la posición. H5 de Pultunevicius. Buena jugada, ¿no? Buscando atacar por el flanco de rey. H3 por parte de Magnus. Torre AB8 del gran maestro lituano que, bueno, está jugando o haciendo las mejores jugadas, ¿no? Torre AB8 es muy buena. Buscando allí algunos toques sobre el alfil. Alfil C3 de Magnus que se retira y amenaza el peón de A4. Y ahora las negras juegan D6. Una jugada que, bueno, busca por allí alguna especie de ataque más adelante. Técnicamente, mejor era H4 de inmediato para ver qué hacen las blancas. Posiblemente se podría jugar G4. Pero incluso aquí ya es muy fuerte caballo E por G4. La idea de la entrega de pieza es que se amenaza D6. Y hay temas allí muy, muy fuertes en H2. Quizá esa es la idea de Pultunevicius, ¿no? Primero colocar la dama en D6 para luego jugar H4. Magnus juega caballo B3 retirándose. H4 por parte de las negras, como les dije, quizá esta era la idea. Dama C1 por parte de Magnus que viene rápido a intentar defenderse con la dama. Caballo G6 por parte de Pultunevicius. Y ahora alfil E1. Fíjense que Magnus cómo está de pasivo, ¿no? No es habitual ver en estas situaciones al número uno del mundo. Pero eso es producto de haber entregado una calidad en la segunda jugada. En este momento, por ejemplo, si alfil por F6, que quizá era la mejor jugada, simplemente viene dama por. Y tras D por E4, pues viene H por G3. Y la posición se sigue abriendo en favor de las piezas blancas que, además, tuvieron que entregar su pareja de alfiles. Tras alfil E1, que fue lo que jugó Magnus, caballo H5 de Pultunevicius. Una pareja de caballos brutal allí atacando en todo momento. Caballo B1 por parte de Magnus que sigue retrocediendo con sus piezas. H por G3, caballo C3, Magnus no tiene más remedio que seguir entregando material. G por F2 de Pultunevicius, torre por F2 y E3. Bueno, ventaja de espacio brutal de las negras. Ventaja material con esa calidad. Torre F3 por parte de Magnus que ya no tiene muchas opciones. Caballo GF4, las piezas negras siguen llegando al ataque. Y ahora alfil H4. Esta jugada, pues ya es completamente perdedora, aunque no hay demasiadas opciones, ¿no? Quizá alfil F1 para intentar aguantar. Pero con la sencilla jugada C5, las negras continúan al ataque. Y bueno, esto va a ser una verdadera paliza. Tras la jugada alfil H4, Pultunevicius juega D4. Posiblemente este es el último clavo del ataúd, ¿no? Y es que, fíjense que ahora el caballo no se puede mover. Es decir, Magnus va a perder otra pieza. Va a seguir perdiendo material. De hecho, el noruego juega Dama F1 quizá para buscar atacar el caballo, aunque eso está muy bien defendido. Ya que, como le dije, mover el caballo no es posible porque vendría caballo por E2. Y por ejemplo, tras Rey F1, viene Torre por caballo, eliminando el caballo y también se amenaza la Dama, ¿no? La única aquí, o bueno, parece que se puede jugar Rey por, ¿no? Para recuperar pieza. Pero el alfil también está suelto en H4, ¿no? Impresionante. Qué mal quedó Carlsen en esta posición. Por eso el noruego tiene que jugar Dama F1, D por C3 por parte de Pultinevicius, que ahora tiene una torre de ventaja. Caballo por A5 de Magnus, que intenta recuperar algún tipo de material. Torre E6 por parte de Pultinevicius, que fíjense, no deja de atacar, ¿no? Ahora la torre va para el flanco de Rey. Caballo C4 de Magnus, que ataca la Dama. Dama D4, alfil G5. Caballo por G2, Dama por G2 y Torre G6. Realmente aquí quizá Magnus sigue jugando es por el orgullo, ¿no? Porque ni siquiera tiene posibilidades en el tiempo. Y es que mientras que él tiene 30 segundos, su rival tiene 50. H4 por parte de Magnus defendiendo el alfil. Y ahora Pultinevicius juega C5. Una jugada bastante tranquila. Hay que decir que F6 también es ganadora, ¿no? Porque fíjense que la Dama, o bueno, el alfil está clavado. Si se retira, cae la Dama. Pero tras C5, Dama H2 por parte de Magnus Carlsen, que amenaza la torre. Torre B1, jaque de Pultinevicius. Atacar, atacar y atacar. Torre F1 por parte de Magnus. Torre por F1, Rey por F1, F6. Alfil por E3, Dama D5, A5, caballo G3, jaque. Rey E1 y alfil B5. Las blancas aquí realmente no tienen ningún tipo de contrajuego, ¿no? Ni siquiera el peón. Fíjense que ya lo detiene el alfil de inmediato. Alfil F2 por parte de Magnus, que ataca el caballo. Alfil por C4, Dpultinevicius. Alfil por G3, alfil A6, alfil F4 y C4. Obviamente, las negras continúan con la idea de abrir la posición para aprovechar al rey que está allí en el centro. Además, pues tienen torre de más. H5 por parte de Carlsen, que ataca la torre, quizá esperando un lapsus de su rival. Pero no, torre G2. Obviamente, Pultinevicius es un jugador muy fuerte, ¿no? Lo pueden ver allí en el elo que tiene en la plataforma, 2813. Dama H3 por parte de Magnus. C por D3 de Pultinevicius. C por D3 de Magnus. Torre G1, Rey F2. Torre H1 atacando la dama. Dama G4 y C2. Viene el peón a coronar. Y ahora sí, Magnus sigue teniendo problemas graves. Porque ya aquí debería, de hecho, estar mate en pocas jugadas. H6 del noruego, que de nuevo busca quizá el colapso de su rival para darle un mate allí en G7. Pero no, G5. Buena jugada de Pultinevicius defendiendo el mate. E4 de Magnus atacando la dama. Dama C5. Rey E2. Y bueno, aquí viene el bonito remate del que les hablaba, ¿no? Y es que Pultinevicius en este momento hace la mejor jugada. De hecho, quiero que detengan el video y busquen la mejor continuación. Juegan las negras y dan mate en 6 movimientos. Ojo, no es fácil ver este movimiento, ¿no? Y es que Pultinevicius jugó C1 igual caballo. Una jugada fantástica. Se corona pero dando jaque. Ganando un tiempo. Es decir, Pultinevicius no le da chance absolutamente a nada de Carlsen, ¿no? Porque si se corona a dama, le tocaría jugar a la blanca. Y bueno, pueden hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, aquí se corona con jaque. Magnus jugó Rey D2. Y es que capturar el caballo, pues no sería la gran cosa. Porque viene Torre H2. Tras Rey D1. Ojo, no hay más jugadas. Porque si Rey F3 viene mate con Dama F2. Pero si Rey D1 viene Dama C2 jaque. Y tras Rey D1, Torre H1 seguido de jaque mate. Brutal esta coronación de caballo, ¿no? Por eso Magnus tuvo que ir a D2. Caballo B3 jaque por parte de Pultinevicius. Que ahora tiene Torre y Caballo de ventaja. Rey E2 por parte de Magnus. Y tras Dama C2. Bueno, Magnus decidió abandonar. Porque ahora sí sabe que está absolutamente perdido. Y mate en muy pocos movimientos, ¿no? Por ejemplo, tras Rey F3. Vendría Torre F1 jaque. Rey G3. Dama F2. Rey H3. Torre H1. Y tras alfil H2 viene Torre por H2 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular aquí el castigo que le dio Pultinevicius a Magnus Carlsen. Y es que el noruego no tuvo oportunidad en lo más mínimo. Hay que decir, sin embargo, que esta fue la única partida que perdió Magnus jugando este tipo de apertura tan mala durante todo el torneo, ¿no? Simplemente brutal Magnus Carlsen. 8 puntos y medio de 11 jugando esto. Una completa locura. Básicamente en todas las partidas le dio el chance a sus rivales de ganar calidad. Y muchos, teniendo calidad, igual no le pudieron ganar o hasta perdieron. Sin embargo, aquí, bueno, Pultinevicius sí le dio una verdadera clase. Como les prometí, aquí está la tabla de posiciones de ese primer torneo de titulado de la mañana. Al final ganó Tuan Mili con 9.5 puntos. Eso sí, empatado contra Nihal Sarin y Jean-Christophe Duda. Cuidado con Nihal Sarin que está por ahí en una polémica con Vladimir Kramnik, ¿no? Que les estaré hablando de eso más adelante. Y como pueden ver, Magnus no se metió ni siquiera en los 12 primeros lugares. Porque como jugó tan irregular, por allí perdió muy rápido. Luego hizo varias tablas. Y bueno, por desempate quedó bastante abajo. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video. Suscribiéndose al canal. Y activando la campanita para que no se pierdan, por supuesto, todas estas partidas. Porque les comento que, bueno, el torneo de la tarde ya fue algo diferente. Y es que parece que Magnus sí venía con todo. Y tuvimos partidas espectaculares que estaremos viendo más adelante. Un gran saludo para todos. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video.